Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagallon chicos, vamos a continuar con nuestras expectativas Krogan, así que voy a subir allá por lo menos Como les digo, en este momento se los dije en el episodio anterior, no veo que sea tan, tan, tan largo, la verdad Este planeta, creo que tal vez van a seguir saliendo algunas cosas como siempre, porque siempre salen cosas Pero, pero, no lo veo complicado, sinceramente no creo que sea complicado Ahora, lo que me pasa acá es que me pierdo generalmente en este lugar Les necesito salir a la superficie, me da lo mismo por qué puerta, la verdad no, no influye mucho por qué sitio Puede ser por acá o puede ser por el otro lado Entonces ahí no me dejan entrar Pero acá si me dejan, no sé si esta sea la salida, va a parecer si Si, va a parecer si Entonces este es un piso, después tienen el piso arriba que es donde yo voy Y después tenemos el piso normal Entonces voy a... Quiero ver esto Aún sigo, necesito subir otro piso más Entonces esta era una de las misiones que nos pedía el Krogan que viajaba con nosotros Que era, más que todo, venir aquí Y investigar, eso era Y hablar o arreglar un asunto que había con los Krogan Que la verdad que A eso hemos venido Y bueno, y aprovechar de hacer otras cosas que No pensé que, o sea a ver Nunca pensé que hubiera realmente una colonia Krogan acá Para ser sincero No pensé eso, jamás Jamás, jamás, jamás Así que nada, voy a ir ahora allá Esto fue bastante fácil Voy a sacar todo lo posible Y Blayon me gusta sacar, excavar Ahora, en... Eos, que fue el primer planeta que tuvimos No he sacado las cajas Porque, claro Volver a... Pathfinder, bienvenido No nos invitamos a un alieno a nuestra colonia Ese hijo ignorante ¡Suscríbete, viejo hombre! Sorry about that No te preocupes Créditos son créditos, lo digo Tu negocio no va a llegar tan lejos Si solo vives a Krogan Él es más preocupado con proveer un punto Que creer su clientela Buena cosa que yo tengo Ahora, compre algo Antes de empezar a llorar de nuevo Entonces podría vender La chatarra Claramente Y podría irme a ver Qué es lo que tengo Porque, por ejemplo Esto es material común Análisis de químicos, científicos Criaturas Son cosas que yo no sé Si guardar, la verdad Estoy con... Tengo 106 de esas mierdas Tengo 800 de esas mierdas Y... No sé O sea, cada vez que mato a uno Encuentro más de eso Y fíjense acá Tengo 60 de esas mierdas Y no me han sido de utilidad En absoluto Experimentaciones No son diferentes No son diferentes Escopeta, cañón No son diferentes Entonces nada de eso Puedo venderlo, la verdad Todo lo que es raro Tampoco lo vendo Lo que es común No importa una mierda Lo poco común Probablemente Tenga algo de bonificación Pero no Tampoco es que me quede con eso Por lo menos en armadura Y en eso Entonces Ahí saqué algo más de plata Reduje la capacidad Entonces Ese era el punto Fíjense Ahora voy a ir acá A buscar la caja Que Podrían decirme Pero check y anda a ver El otro sitio Prefiero Primero ir buscar la caja Que está acá Probablemente Todo me convenga Un poco más Que lo otro Ahora Me indica que está Abajo O sea Por allá Grave Por un tema De seguridad Porque ya Nos ha pasado Otras veces Que No grabamos Y no Mira No alcanzo a llegar Qué raro O sea Según yo Debería alcanzar a llegar No Pero me están bloqueando Fíjense que Hay como una especie De muralla O sea No me deja Saltar allá Probablemente La caja Me dice que está Abajo Realmente Está Abajo No La caja Está al otro lado La caja Está para allá Chicos Y por qué No me dejaría Saltar al otro lado Si la caja Está allá Voy a intentar Subir Acá Pero no me deja Fíjense que No me deja Y la caja Yo no la veo Acá O sea Y me dice Aún Está más abajo O sea Es como que Me tendría que Explicitar Prácticamente Para llegar allá Voy a darme La vuelta Un poco Y ver Si es que La encuentro Por este Otro lado La verdad Porque tal vez La puedo encontrar De este lado Vamos a ver Si me caigo Allá Bueno Primero voy Entonces voy De acá Porque la verdad Que si me caigo Allá Voy a tener que Volver Aquí Es todo Una mierda No Prefiero Venir a hablar No ¿Tienes conocido a alguien llamada Lieta? No creo que así. ¿Por qué? Ella era salvadora. Hacía ruedas para Elodin todo el tiempo. Cuando se cayó, siempre paraba aquí primero. Nos despedimos juntos, tomamos la vista, hablamos por horas. Lieta tenía un tiempo difícil en este calor, así que dije que le hiciera una brancada de cryo. Yo creo que ella apreció eso. Nunca conseguí la oportunidad de darle a ella. Un día, ella acabó de venir. No sé dónde está ella, si veré ella de nuevo. ¿Crees que algo sucedió a ella? Ella podría haber tomado un nuevo trabajo. Tal vez ella era enfermo de Elodin. Pero si hay una oportunidad, ella se cayó en problemas. No puedo creer que no sabía. Dígame más sobre Lieta. Ella es aventurosa, optimista. Sus brujos pueden hacer que la rogan blusca. En un lugar como este, ella se levantó. Creo que ella se levantó en cualquier lugar. Podría mirar que ella se levantó por ti. Se asegura de que ella está bien. No puedo hacer que la salvaje de la rogana en el paradiso. Me gustaría eso. Si encontras ella, ¿verdad que le darías la brancada de cryobraceleta? Dígame que ella puede usarla para visitarme de nuevo. Gracias, Pathfinder. Vamos. Dígame que ella se levantó en la rogana en la rogana en la rogana. Mi padre me llamó un salario en un cuerpo de la rogana. Debería ser un insulto. Jocas en él, pero yo me gusta salarios. ¿Qué estás haciendo aquí? Mirando. En casa no tenemos tiempo para simplemente parar y mirar. ¿Es la vida tan diferente aquí? Todo era sobre la salvación. Aquí no tenemos que luchar tan fuerte. De hecho, los ancianos todavía piensan que tienen que luchar. Quizás es solo en su sangre. Parece que Helios fue una elegida fácil para ti. Nueva galaxia, nueva vida. No me interesaba en ser un merc como mi padre, o en la batalla en la ropa de Chanka. Yo casi no quería estar en la ropa de cryo por la viaje. Quería ver todo lo que. Sería bastante solitario. Nunca hubiera sido molestado por la solidad. Los views hubieran sido valientes. Debería ir. El tipo es bastante diferente a lo que son los crogan. Los crogan son generalmente bien agresivos y no les interesa una mierda lo que puedas opinar o no. En palabras fáciles y sencillas. Voy a llegar acá, yo creo. Ahí hay como una especie de mierda. Es raro. O sea, me parece extraño en el lugar donde está. En serio. O donde podría estar. La verdad que no... No me calza tanto el sitio de la caja. O sea, voy a grabar, la verdad. Vieron claramente que me caí. O sea, no... Como que la caja está... Está hacia el otro lado. Mira, no me deja avanzar. Ni siquiera. O sea... No. ¿Cómo verga saco esa caja? No, pero no tiene nada que ver con esto, la verdad. Es un poco ilógico. Pensar eso. Y ahí bajamos de piso y ya no se ve. Entonces no sé si sacarla. La verdad que está bastante difícil. No quiero perder tanto tiempo... Sacándola, la verdad. Ya hemos usado bastante tiempo en esta ciudadela. Probablemente pueda estar afuera. No sé. No sé si afuera, la verdad. No tengo idea. Estoy hablando lo que sea. Pero es como que si fuera allá. Al otro lado. Y como que yo intenté por acá. O sea, este fue como el primer lugar donde yo dije... Bueno, tal vez... Llego al lugar y salto hacia allá. Pero fíjense que... Pareciera que es como que fuera de la base, ¿no? Si se dan cuenta. Como que... Si yo me tiro hacia allá. Si yo me tiro hacia allá. Es como... Si saliera. Ahora. Hay algo que me está como prohibiendo seguir avanzando. Fíjense. Y la caja está supuestamente hacia allá. O sea... O sea, aquí. Pero... Arriba... No hay nada. Entonces, ¿cómo puede ser posible que esa caja esté ahí? No tiene sentido. Bueno, no importa. Me voy a ir. Ya no hay nada que hacer acá. La verdad que... No tiene mucho sentido esa caja, ¿verdad? Así que da lo mismo, ya. Se intentó. No se pudo. Bah. Fuera. Nos vamos aquí. La verdad que no... No sacamos nada quedándonos acá. Por una caja que no se puede sacar. O sea... Es un poco rara. O tal vez se puede sacar. Pero no sé de qué forma, la verdad. O tal vez se es afuera. No hay ni idea. No lo sé. Veamos. No. La caja ya no aparece, fíjense. Solo aparece dentro de esta zona. Y es una zona que... Tonta. Bueno. No importa. Entonces voy a... A ver, ¿qué hago? Voy a ir acá. Y es como raro. Porque fíjense que sales de la ciudad inmediatamente. Y aún así no ves la caja. O sea... Me parece un poco ilógico y tonto. Porque... Supuestamente la caja está acá. Les voy a pasar un ratito a chequear. A mirar. Por curiosidad nada más. Eh... Porque la caja debería estar acá. Aquí. ¿No? Es como lo que te muestran dentro... Dentro del mapa. Y ahora te la muestran. Fíjense que te la muestran. Entonces... A ver, veamos. Uy. Se me escapa de las manos. Entonces supuestamente está hasta... Hasta hasta... Hacia este lado. Supuestamente. Estoy súper alejado de la caja ahora. Disculpen que dedique tanto tiempo a esta puta caja. Pero es raro. Me parece un poco extraño. En serio. Ahora dicen que estoy más cerca de la caja. ¿Ok? Ahora volvería al punto de navegación que tenía. Cerca de la ciudad. Entonces tampoco es que pueda agarrarla. Así que... Ahora mismo. Ya. Bueno. Vamos a ir allá. Dicenme de nuevo cómo ese signo de energía de energía nos ayuda a encontrar el drive-core. El drive-core emitió una lección única que no he encontrado antes en Redmond Tech. Se tomó un gran gran poder para ejecutar esa caja. A cualquier su propósito. Zuby. Mantén tus ojos en esto. Y darnos un update cuando nos llegamos más. No quiero que se desvanezca. Y... Me alejé bastante. No puedo ir allá. Ya me alejé. Así que... Todo esto es arena. Fíjense. Solamente arena. O sea, no hay nada. Ahora. Gracias a Dios. No ha habido... Un... 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 Vienen más, fíjense Vienen más, fíjense La verdad que bastante peligro, wow, fíjense Bastante peligro, o sea ¿Por qué habría tanto Tanto junto acá, wow No tiene mucha lógica Vienen más, fíjense No tiene sentido alguno, serio ¿Por qué protegerían Tanto este sitio, wow Yo no le encuentro sentido, o sea O sea, es dentro del sitio Ah, no, ni siquiera es dentro del sitio ¿Por qué? ¿Por qué tirarían tanto ejército acá, wow Tantos relicos, tanta mierda ¿Por qué? Oh, la pregunta que me hago O sea, aquí hay una anomalía Eso es probablemente normal Que acá haya más gente defendiendo Pero Ahí Es como En medio de la nada Fíjense Fíjense el gusán ahí arriba ¿Qué es esto, güero? Hola Raro Está investigando algo Y acá no hay radiación Fíjense ¿Qué mierda sonó, wow? Pues tengo muy poca munición Así que voy a pasar A la arma que no me gusta Probablemente creo que Es la peor arma que tengo Mierda ¿Dónde, güero? Me queda uno Eso fue bastante duro, güero El ataque fue bastante duro Me queda solamente un atacante No lifeforms detected, Pathfinder No Mason Barrow Subject is too old Turian, but not their Pathfinder Help me get it open Pathfinder, the body has no vitals Sam, check the pod's history According to the final log This stasis pod was jettisoned from Ark Natanus When they hit the Scourge The timeline doesn't match This pod was ejected long after Natanus was reported missing These stasis pods were dumped for a reason If it wasn't the Scourge, then why? It doesn't make sense We should finish checking the pods from Mason Then report back to Avidus Reading negative So, it says that These capsules are security That means that, for example, when a ship is shot They tend to put these capsules as a kind of security So, they don't have any music in this car Oh, I think we can get Gil to install something They want music in the car, it says That's good So, at least there There no there is nothing But I'm quite close to two things So, what do I do So, what do I do if I can go If I can go here and here And here Probably Lo mejor seguir avanzando Mientras que no haya una radiación Exagerada No tengo problema Ahora, necesito recursos No tengo recursos Tengo pocas balas Fíjese el gusano Entonces, ya sabemos que para poder desentrañar O marcar este monolito en el mapa Es como A mí son monolitos Pero tal vez tienen otro nombre Pero yo los veo como monolitos General Generalmente estas mierdas Tienen contenedores Generalmente Generalmente Fíjense que no está No está marcado como Puta, no veo nada No está marcado como Visita Uff, y estoy con Estoy bien cagado Fíjense, mi soporte evita Entonces, no sé Si me convenga Seguir avanzando por acá Por lo menos Bueno, no sé No veo nada No tengo mucho soporte vital Así que voy a tener que Ir a crear una de esas Cápsulas de Viaje rápido Antes de hacer otra cosa Ya hemos Ya hemos estado Mucho tiempo Frente a la radiación solar Entonces Probablemente Lo primero que voy a hacer Es Ir acá La verdad Antes de marcar eso Yo sé que está Bastante cerca Lo otro La verdad No me conviene Tengo tan poco soporte vital Que no No serviría Bueno, vamos a examinar Miral A la mierda Eso son dos minutos Y después nos vamos Pensé que era otra cosa Así que si es Examinado mineral No es tan importante Ahora Todo esto Son dunas Y es arena Completamente Probablemente Aquí se llene El soporte Y tal No es la idea de donde el paradiso de Merchants está obteniendo sus. La falta de agua reliable puede ser un problema luego. Sí, y no tenemos ninguna opción sino de negociar con Aenea. He pedido ayuda, Ryder, pero no estoy seguro de cómo lo podías. De todas maneras, deberíamos irnos. ¡Bien bien, Ryder! Entonces, ellos están buscando agua. No han encontrado... Entonces, este es el mineral. Fíjense, ahí al fondo, Ryder. El gusano. A ver si pudiera acercarme. ¿Dónde está? Lo escucho bastante cerca, Ryder. Fíjense. Fíjense. Entonces, esta zona es una zona habitada por el gusano, definitivamente. Entonces, eso ya se desmarco. Voy a ir allá. El gusano está bastante cerca de esta zona. Me voy a acercar un poco. Quiero ver qué anda. No hemos mirado. No, no. No, pero no. No estoy diciendo que sea así, pero es lo que veo. Como que es habitada por el gusano Y parece de metal Ni siquiera es como que Un gusano gusano Entonces antes de entrar ahí Y todo el tema Que ya la verdad que estamos Con el tiempo En el episodio Aquí hemos encontrado Otra zona Voy a A dejar yo creo que hasta acá El episodio ya estamos Con el tiempo muy corto la verdad Solo quiero llegar aquí Y ver que hay acá La verdad que no Entonces en el antiguo no vimos nada No pillamos nada Simplemente llegamos Miramos un rato Y nos fuimos Todo lo que pasó Y pareciera que acá es lo mismo Así que nada chicos Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten bajo el video Apretan la campana arriba Y compartan el canal Comenten bajo el video Gracias por ver el video.